Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención al presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar que el 3 de diciembre firmará en Bruselas, Bélgica, la eliminación de la visa Schengen para los colombianos. Voy a ir después de la COP21 a Bruselas a firmar el documento que es paso último y a partir de ese momento los colombianos podrán ingresar a los 26 países de Europa sin visa. Eso para nosotros es de gran importancia. El próximo 3 de diciembre eso será una realidad y eso se lo debemos a todos los países europeos.